Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, una vez más seguimos aquí en la Ciudad de México, ya que vino a cantar el señor, el cantautor Silvio Rodríguez de origen cubano, ese gran trovador que vino al Zócalo Capitalino y el día de antier fuimos testigos viernes por la noche, gracias a la señora Claudia Sheinbaum que nos deleitó a más de 100 mil personas que logró conjuntar en ese lugar, mientras el presidente de la república como lo tiene aquí en pantalla, la anda haciendo ahora sea lo grande, nadie se imaginaba hasta dónde iban a llegar las repercusiones del presidente y lo ovacionaron en La Habana, Cuba el día de ayer, ahorita va a haber la ovación tremenda cuando escucharon su nombre, luego en los Estados Unidos de Norteamérica, los activistas de aquel lugar, los verdaderos que quieren que cambie el mundo y que ya no siga esta atrocidad a través de ese sistema económico que tenemos en este momento, pues lo empezaron a ovacionar también por aquellos lados, y empezaron a decir que el mejor integrante de la cumbre fue el ausente, Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita se lo voy a presentar en pantalla y no solo eso, o a Oaxaca el presidente iba a ver lo que hizo por aquellos rumbos, le tengo más informe todavía más, pero vamos a escuchar en La Habana, Cuba, que era lo que sucedía cuando estaba pasando su informe, el presidente de la república, Canel Díaz Canel de aquellos rumbos, y cuando dijo el nombre de Andrés Manuel, ¿cómo lo quieren en la isla nuestro señor presidente? Vamos a darle play para que quede usted mejor informado, amigo de conexión. Norteamérica no es el enemigo, la Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también incluidos, no una vez, sino cada día por el despejado del imperio del mercado. Norteamérica, esa Norteamérica que ustedes nos muestran, rebelde y contestataria, propositiva y solidaria, no es ni nunca será enemiga. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrar lo que los poderosos han querido censurar y esconder durante tanto tiempo. Gracias por darle la voz a los excluidos, gracias por pintar de esperanza el horizonte, gracias por ratificarnos nuevamente que un mundo mejor es posible. De todo corazón, Manolo, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! Merece como expresión reconocimiento el presidente empresarial... ¡Aplausos! 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 Y Pedro Castillo, de allá del Perú, también saludando con la izquierda. Mira, aquí ve a Pedro Castillo saludando con la izquierda. Luego aquí ve a Marcelo Ebrard saludando con la izquierda, no con la derecha como todo. ¿Fue alguna petición de Andrés Manuel López Obrador? Decirle al canciller, salude con la izquierda para que sepa de qué lado bateamos los mexicanos. Pues ahí lo ve en pantalla. Ahora, ¿qué le parece si vemos a Lina Duarte, una activista de los Estados Unidos de Norteamérica allá en Los Ángeles? Vamos a escucharla porque nos va a decir quién fue el más importante en la cumbre. Joe Biden, el señor Luis Almagro, ese sinvergüenza, el cual todavía se la pasa defendiendo lo indefendible de la Organización de los Estados Americanos de la OEA. O, ¿qué otro presidentucho por ahí le gusta? ¿Bolsonaro, el de Brasil? Ese le encanta. Vamos a escuchar qué dice aquí la persona, quién fue el número uno. Vamos a verlo. Así que no fue Biden, no fue Kamala Harris. De hecho, fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No. Fue Manuel López Obrador. Fue AMLO. Fue el presidente de México. Yo no he visto siquiera una anécdota sobre esa cumbre que no ha mencionado a AMLO y que no haya llegado y que incrementó ese boicot para que demás países no llegaran. Esta ha sido la narrativa de esta cumbre fallida, esta cumbre de las Américas. Así que, para el futuro, cuando yo digo una línea que quiero que ustedes lo recita, es la cita de Andrés Manuel López Obrador. No puede existir una cumbre de las Américas. Si todos los países del continente americano no participan. No participan. Así que, vamos a hablar de la soberanía. Bueno, pues ya escucharon ustedes a la gente allá en los Estados Unidos de Norteamérica, de origen sajón, de origen mexicanos, de origen mexicanos ahí, hablando con la lengua inglesa y diciendo quién fue el hombre más importante. El hombre que no vino. Ya escucharon ustedes los aplausos para que nos vayamos entendiendo quién es el número uno oposición. Este es Andrés Manuel López Obrador. Véanlo muy bien este buen video que ilustra a dónde va ese tremendo cotorrazo que manda el presidente. Bueno, le quito el sonido porque el estrenduoso ese que se oye por ahí, se oye muy fuerte y después... Dice el presidente que se está poniendo en forma, que está macaneando. Ya lo escuchó usted al presidente de la República. Pues mire, también anduvo por allá el papá de Julián o Julian Assange, como usted le quiera nombrar el que está en la cárcel. Por decir la verdad, porque la gente le mandaba a diferentes comunicados, sobre todo de diferentes países que se han portado mal. Y le mandaban comunicados y él los daba a conocer en Wikileaks. Pues ahí ve al papá de Julian Assange, el cual también fue entrevistado. John Chiptón, el padre de Julian Assange, elogia a López Obrador y otros líderes de izquierda de América Latina por su defensa de Wikileaks. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Si habla un poquito de inglés, pues bueno. Y si no, aquí tratamos de traducirle tantito, que al cabo sé, como dice usted, Tutri, más o menos, Soso. Estamos con John Chiptón, el padre de Julian Assange. Estamos con John Chiptón, el padre de Julian Assange. Estamos aquí con John en los Summits de People's in Los Ángeles. La gente que vino a la cumbre de Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, también tenemos el así llamado Summit de las Américas, que ha sido llamado el Summit de la Exclusión. Y uno de los más prominentes presidentes que fue invitado a este Summit y que no ha elegido participar, es un acto por la razón de la exclusión, que es Andrés Manuel López Obrador de México. Y el presidente, quien también ha sido muy expresado por la libertad de Julian Assange, Andrés Manuel. AMLO, si crees que su visión es algo que debería ser replicado en las Américas y en el mundo. Bueno, estoy agradecido por la contribución de su hijo, la libertad. Andrés Manuel, AMLO habla sobre América, Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, El Salvador, que lucha por la liberación de Julian Assange, Ecuador, que lucha por la liberación de Julian Assange. Y la venta, lo que llamamos la venta, está regresando. Y así el entusiasmo por tener a Julian Freed, nuevamente, que dicen, que liberan una vez más a Julian Assange, Estados Unidos, México. Bueno, pues ya escucharon al papá de Julian Assange, John Shipton, que también agradece a Andrés Manuel López Obrador por pedir la liberación de Julian Assange. Toda la cumbre se la ha llevado, y ahí está la cumbre de los Estados Unidos de Norteamérica. Mira lo que sucedió el viernes en la noche, cuando estuvimos viendo, cuando estuvimos viendo a Silvio Rodríguez. ¿Qué le mandó decir a Andrés Manuel López Obrador? Es nota en todos los medios de comunicación. Este fin de semana, el mejor presidente del mundo. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, poeta, trovador, cubano. Vamos a darle play. Yo dije en el teatro que una vez se la había dedicado a Fidel, con toda razón, y que ese día se la dedicaba a Andrés Manuel. Hoy se la vuelvo a dedicar a Andrés Manuel, y a todos los mexicanos que creen que es posible un futuro mejor. El otro día dije... Pueden escuchar ustedes a Silvio Rodríguez. Más de 100 mil personas acudieron al Zócalo Capitalino. Ahí lo ven pantalla, no es cuento. Ahí estuve. Ahí estuvimos desde las 6 de la tarde. Nos venimos casi las 12 de la noche. No cabía ni un alfiler más. La lluvia se presentó, la gente no se movió. La lluvia se ausentó, la gente no se movió. Y siguió ahí escuchando al gran Silvio Rodríguez, poeta de la trova cubana de aquellos lugares. Dio dos conciertos aquí en México, aquí en la ciudad, en la cual nos encontramos todavía en este momento abarrotados, llenos. Y la gente acudió a ese lugar, la mayoría queriendo apoyar una transformación. Vea nada más. ¿Cabía un alfiler? No cabía ya nada por ahí. La lluvia apareció, vuelvo a repetir, y la gente no se ausentó. Toda esa belleza, amigo de conexión, es lo que vivimos el día de ayer, allá en el Zócalo Capitalino. Con eso nos despedimos, con esta linda imagen, donde el presidente de la República ya le habían dedicado esa canción del necio. Escúchela y búsquela. El necio con Silvio Rodríguez le queda al puro, ahora sí, como le dicen, le queda al pie del cañón al presidente López Obrador. Pues vámonos riendo, amigo de conexión, denle like, se inscriban al canal, ya sabe que aquí también conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Nos vemos en la próxima. Ya mañana estaremos ahí en el búnker de conexión en el norte de México. ¡Vámonos riendo, raza!